El tema central de la reunión son las próximas elecciones locales en Ucrania, garantizar el acceso a observadores internacionales a las zonas en donde se encuentran los rebeldes prorrusos y la eliminación de artillería pesada. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó al Palacio del Elicio en París para su reunión con su homólogo francés, François Hollande, donde discutieron temas como el conflicto en Siria antes de enfocarse en las negociaciones de paz con Ucrania, cuya lucha ha dejado más de 8.000 personas muertas. Putin aseveró que no se ha cumplido el Acuerdo de Minsk, que dice que los rebeldes prorrusos localizados en el este de Ucrania pueden llevar a cabo elecciones locales para el final del año y devolver el control de la frontera rusa a Kiev. Los insurgentes, que ahora buscan una mayor autonomía dentro de una Ucrania unida, quieren celebrar elecciones locales en sus propios términos, lo que incluye la restricción de todos los candidatos pro-Kiev y la celebración de las elecciones en días distintos a los previstos en el resto de Ucrania. Sin embargo, Ucrania quiere que lo que llama falsas elecciones de los rebeldes sean canceladas inmediatamente. Cristina Cayce de Smith, Voz de América.